El Procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, habló sobre los afectados de intervenciones telefónicas y dijo que deben poner su denuncia ante la PGR. Por tal motivo, la Procuraduría del Estado está tomando cartas en el asunto. Bueno, ahí se investigará. Esa es una parte y la otra tiene que ver propiamente con la intervención telefónica. Y en el caso concreto, insisto, tendría que ser el propio afectado que pueda o deba presentar su denuncia correspondiente y tendría que ser ante la PGR, por tal caso un delito federal. Independientemente del delito que se podría configurar con la intervención de las llamadas, los servidores públicos que ahí aparecen, ¿estarían ocurriendo algún tipo de delito electoral? Bueno, precisamente por eso lo que se hizo fue abrir una acta circunstanciada. Reitero, no he podido determinar ahorita si se está cometiendo un delito o más delitos electorales. Por esa razón fue, es que la Fiscalía delito electoral de la Procuraduría del Estado inició el acta circunstanciada correspondiente. ¿En caso de que se pudiera configurar un delito, ¿qué penalidades podrían alcanzar? Dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tipo de delito pudiera actualizarse. Reitero, pero eso es lo que todavía tendría que determinarse ya en su momento por el juez correspondiente. Pero apenas estamos acá. Reitero, en el acta circunstanciada que habló la Fiscalía de delitos electorales. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.